Casi un centenar de coches, trocas y hasta motos son los que mi compilla Antonio Mendoza ha modificado junto a su equipo de Special FX que se caracteriza por manejar lo que viene siendo una creatividad y calidad, un juro cuchiveri máxima. A este bochito se le hicieron la modificación de las puertas tipo gaviota, el toldo también se recortó. Colocamos un refuerzo por esta zona de adentro y entonces colocamos nuestras bisagras para poder tener esta apertura. Y este es un amortiguador que lleva para que se sostenga la puerta arriba. ¡Ah, canijo! ¡Mira nomás! ¡Esta es la emoción! Es que le gusta, le ve un detallito y lo arregla y todo. Se lo pule, le da su cuidado, le mete mano. ¿Y así es contigo? Sí. ¿También? Para lograr resultados como estos se llega a requerir hasta de un mes de trabajo. ¡Ujus, ujus! ¿Cómo estás, compa? Mira, nomás te agarré, pues acá, pues en la plena chamba, ¿verdad, compa? Pues sí, así que uno está chambiando un ratito. Pues sí, realmente es una satisfacción de que lo lleven a eventos y sean carros que ganen en primeros lugares. Y realmente que tú digas, ¿sabes qué? Yo lo hice, yo lo fabriqué. Miren, compa, lo interesante de este modelo es que aquí en su interior tiene, pues, aerografía, pues, con los motivos de Superman. Aquí está el logo y luego viene saliendo lo que viene siendo la llama, ¿verdad, compadre? Incluso en la parte de atrás hicimos un logotipo de artesanal. Ah, le compare, se lució, mire. Este es el audio, pues también se hizo la caja acústica y se colocaron las fuentes. ¿Qué dice tu mujer? Que de pronto, pues, tú andas acaparando la mirada de todas las chavas que se quieren trepar acá. Pues luego no me dejan andar solo. Yo creo que si te lleven acá las chicas, ¿no? De vez en cuando, de vez en cuando se dejan. Dale. Aunque parezca increíble, muchos de estos modelos llegaron al taller casi inservibles. Pero gracias a los cortes de las piezas, ensambles, fijado, pintura y pulido, a cargo de estas manos expertas, quedan simplemente sensacionales. Voy, voy. Se le agrega esta sustancia que es como para que quede bien pulidito, ¿no? Estos pulidores tienen una marca de revoluciones. Ah. Para que, tú que vas a prender, te ponemos mil revoluciones por minuto. Ok, ¿y dónde es el? Este gatillo, la pachurra, poco a poco. Y vas de lado a lado, no lo dejes en un solo lugar. Ah, también se oiga. Dale, mire nomás. Oiga, esto se mueve solo, compa. Sí. ¿Cuál es el que te ha costado más trabajo hacer? Ah, pues la verdad ha sido mi camioneta, que la conocen como la Goliat. La Goliat. Pero no nombre de Goliat y de hecho a mí se me quedó como el apodo de Goliat. Míralo más. Así se llama mi perro, fíjate. También. No, no. También me confunden. Para que vean que también detenemos el tráfico, ¿verdad, compadre? Y no tenemos curvas, pero ¿qué tal este coche? Oiga, y estando con un coche así tan original, ¿nunca se les ha ocurrido darse arromacos ahí, hacer travesorillas? A veces. A veces. Tiene una conversión especial ahí. Ahorita que entré dije, aquí está este aromatizante, está medio extraño. Digo, a puro calor humano, más que nada. Es así como estos compillas tan talentosos, día con día siguen sorprendiendo con su capacidad para transformar sus locochonas ideas en una realidad que va sobre ruedas. Abuelita, soy tu nieto. Ahora sí que si quieren perder el estilo, pues, júntense con su amigo Danilo y... ¡Que venga la alegría!